Bueno mis ángeles, ahora vamos a ver cómo funciona eso de Quirón en la casa 3. Las personas que tienen a Quirón en la casa 3 puede ser que tengan problemas para comunicarse y son personas que generalmente se guardan las cosas, no las dicen. Son personas que suelen quedarse callados por temor a que los juzguen o bien a que los pongan en ridículo. Muchas de estas personas vienen de una familia en la que tal vez fueron hijos únicos o fueron familias muy pequeñas. Y por supuesto en el caso de los que tienen hermanos es muy probable que tengan grandes problemas con alguno de sus hermanos o de sus hermanas según sea el caso. Y esto puede ser ya sea porque nos comparaban frecuentemente con este hermano o con esta hermana o bien porque este hermano o hermana estaba eternamente en competencia con la persona. Ya saben el hermanito o la hermanita que disfruta cuando regañan al otro hermanito que es un poquito más débil y que generalmente los padres no se dan cuenta de que hay abuso pero de que está el abuso está. La mayoría de estas heridas pues empiezan desde que somos niños y al igual que como sucede con la casa 2. Estas heridas muchas veces vienen de las comparaciones que nos hacen a nosotros con otras personas y esto va haciendo que nosotros tengamos temor a hablar porque pues nos van a poner en evidencia o van a decir que decimos puras tonterías, qué sé yo. El asunto es que prefieren seguir las ideas de otras personas antes que expresar las suyas porque si ellos expresan lo que piensan o lo que sienten pues con toda seguridad se van a burlar de ellos. Así que estas personas simple y sencillamente comienzan a callar. No porque piensen que sean algo lentos o que sean tontos. Más bien se quedan callados para evitar las diferencias con los demás, el tener que ser objeto de burlas o de comentarios desagradables, ya saben. Esos comentarios de que ¡ay, hablo! ¡ay, es que no sé para qué dices nada si siempre dices puras tonterías! Y como esto generalmente en las familias se hace una costumbre, pues ellos aprenden que mejor quedarse callados y se evitan muchos problemas y enojos. Además, mis ángeles, sobre todo, eso que voy a decir va para los papás. Cuando somos niños y cada que uno intenta decir alguna cosa, se dicen cosas como ¡ay, ya vas a empezar a hablar! ¡ay, no! ¡no! ¡mira! ¡mejor no des tu punto de vista porque de seguro vas a decir una tontería! ¡ay, mira lo que dijo fulano y todo el mundo a reír porque lo ridiculizan a ese niño! Pues simple y sencillamente ese niño va a comenzar a quedarse calladito y va a comenzar a hacerse una herida que va a crecer dentro de ese niño y cuando sean adultos, simple y sencillamente esa herida le va a impedir dar su punto de vista o bien expresarse con claridad. Van a estar muy nerviosos y van a tener mucho miedo de expresarse porque ellos van a recordar lo que pasaba cuando eran niños, que los van a ridiculizar o que dicen puras tonterías, entonces, ¿cómo para qué dar su punto de vista? Y es muy probable que una persona que tenga quirón en la casa 3 tenga frecuentes problemas familiares justamente porque no saben cómo comunicarse y lamentablemente cuando ellos se callan para no tener problemas pues muchas veces lo que sucede es que esos pequeños problemas se vuelven grandes problemas y muchas veces problemas que no pueden resolver, ¿por qué? porque por temor a hablar se los callaron y los dejaron crecer a un punto en el que no hay vuelta atrás. Estas personas que tienen a quirón en la casa 3 pues generalmente porque evitan meterse en problemas o que los ridiculicen ellos comienzan a decir cosas como ¡Ay pues! como diría fulano de tal ¡Ay pues! como dijo fulana ¡Ay pues! como dice perengana es decir, las palabras tienen valor porque no las digo yo y lo malo es que muchas veces son personas brillantes que se ocultan tras de otras personas y con esto lo que hacen es opacar su brillo o peor aún, dejando que otros se adornen con los logros de estas personas porque como son inseguros como no se sienten seguros de hablar porque van a ser criticados pues muchas veces esto lo aprovechan otros más listillos cuando se es niño y no se es escuchado cuando se nos ignora siendo niños cuando se nos devalúa delante de otras personas utilizando frases como ¡Shh! cállate, cállate, no sabes lo que dices ¡Ay no! cállate, siempre dices tonterías ¡Ay no! cállate, tú no opinas ¡Silencio! no ves que va a hablar fulanito o perengano y él sí dice cosas interesantes con esto cuando somos padres lo único que hacemos es que poco a poco vamos enseñando a ese niño que debe callarse que a nadie le importa lo que él piense o lo que opine y esa herida también va a crecer con ese niño hasta convertirse en adulto y esa falta de comunicación es una herida que le va a doler toda la vida y que le va a causar problemas todo el tiempo ¿por qué? porque le va a causar inseguridad cuando crecen prefieren mejor no hablar para no tener problemas y incluso cuando van a socializar tienen temor a la burla a que cuando empiecen a hablar tal vez ya no le gusten tanto a la persona por lo tanto este tipo de cosas por supuesto que le van a impedir avanzar este vida lo hace estar convencido de que no son personas interesantes de que no tienen ningún valor las cosas que ellos van a decir o las que piensen y aunque tengan valor ellos igual van a pensar que nadie los va a escuchar ¿por qué? porque ellos ya traen esa programación desde que son chicos por eso es tan importante lo que les decimos a nuestros hijos incluso yo aquí en este canal con frecuencia les digo no es lo que dicen es cómo lo dicen a quién se lo dicen y sobre todo en qué momento lo dicen cuando nuestros hijos son pequeños todo lo que decimos nosotros va a tener una importancia que no se imagina en el día que ellos sean adultos además de que este tipo de inseguridad los puede llevar a tener otro tipo de miedos a ser desconfiados también con las personas a no abrirse lo que deberían al momento de conocer a alguien y esto los va a llevar muchas veces a cometer errores ¿por qué? porque no quisieron decir algo por temor o pues dejaron pasar algunas cosas porque pensaron que si lo decían se les podía tomar por tontos y estas personas viven dándole brillo a otras personas con aquello de es que como dice fulano o como dice perengano porque por lo que les comentaba si ellos no son los que van a decir las cosas van a ser escuchados y van a tener importancia si ellos los dicen nadie los va a escuchar pero esto tiene una solución mis angelitos en estos casos la persona debe de aprender a hablar sin miedo a lo mejor al principio sí que les va a costar un poquito de trabajo pero poco a poquito se van soltando puedan comenzar poco a poco hablando de lo que les gusta de los que les molesta de las cosas que les gustaría que no hicieran las personas deben aprender mis angelitos que el callarse hace más grandes los problemas y dificulta mucho la vida yo aquí en este canal en algunas ocasiones he tocado el tema refiriéndome por supuesto a algún signo en especial pero yo aquí les he dicho muchas veces mis ángeles que cuando nosotros nos quedamos callados estamos otorgando es decir si nosotros todos los días aguantamos que nuestros hermanos nos digan gordo y a nosotros nos molesta que nos digan gordos porque aunque estemos gordos o gordas pues no nos gusta que nos lo digan porque son cosas que nosotros podemos ver en el espejo pero si cada que nos lo dicen nosotros en lugar de decir oye respeto para que te respeten nosotros nos reímos junto con ellos la persona que nos está diciendo gordo o gorda va a dar por hecho que a nosotros no nos molesta nosotros lo estamos permitiendo nos estamos sonriendo lo estamos festejando y aunque por dentro estemos llorando el mensaje que le estamos mandando a las personas es que es algo que nos agrada y si alguien dice oye no le digas así a tu hermano o a tu hermana o a tu amigo o sea cual sea la relación que tengan con la persona esta persona lo que va a decir es siempre le digo así y a él no le molesta verdad que no te molesta y ahí vamos nosotros con la sonrisa no en realidad no me molesta pero si nos molesta esta es una buena manera de comenzar mis ángeles hacerse respetar diciéndole a la persona mira yo sé que estoy gordo o estoy gorda pero a mí no me molesta a ti tal vez si te molesta porque a cada momento me lo estás diciendo el asunto de los apodos no es algo que me guste yo tengo un nombre te voy a decir que me llames por mi nombre y ojo no estoy enojado ni molesto simple y sencillamente creo que ese asunto de respeto para que te respeten es así y el respeto es importante tan tan mis angelitos vamos a empezar a levantar la voz sin violencia por supuesto platicando con la gente mediante el diálogo haciéndole a la gente que entienda que no nos agrada que nos pongan apodos o que se burlen de nosotros y sobre todo que lo que decimos nosotros por supuesto que tiene un valor de la misma manera el miedo que tenemos muchas veces a preguntar por temor a la burla ese miedo que tenemos en ocasiones hacer un comentario por temor a que nos digan ay no preguntas puras tonterías ay mira nada más lo que comentó fulano de tal ja 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 ese tipo de cosas deben de trabajar con eso mis angelitos aprendiendo a darles respuestas rápidas acompañadas de una de sus mejores sonrisas ay pues preguntas puras tonterías con la mejor de sus sonrisas ay si yo siempre pregunto tonterías pero preguntando se llega a Roma eh el que pregunta aprende y a mí me encanta aprender o cuando te digan ay no es que siempre que preguntas algo o dices algo nunca te entiendo lo que me dices también con la mejor de sus sonrisas mis angelitos pues precisamente por eso te doy mi opinión para que comiences a entenderme tienen que perder el miedo a hablar y a dar su opinión mis angelitos y palabra de abuela que si se preocupan más ustedes por escuchar lo que les dicen en lugar de estar preocupados por no decir nada y no incomodar a los demás se van a sorprender mis angelitos de ver como la gente si que se interesa por lo que piensan por lo que sienten y por lo que tienen que decir además de que ya de paso cuando ustedes se ponen a escuchar lo que dice la gente ustedes se van a dar cuenta que la gente dice verdaderas tonterías mis ángeles y sin embargo no les da miedo hablar ni expresarse así que mi consejo para una persona que tenga quirún en la casa 3 hablen exprésense más platiquen más aprendan a escuchar mis angelitos con mucho cuidado a los demás y créanme que con el tiempo van a comenzar a reconocerse a ustedes mismos y hablar sin miedo ¿por qué? porque se van a dar cuenta ustedes que sus pensamientos tienen valor y que les gustan a las personas cuando yo les digo a ustedes que aprendan a escuchar lo que hablan otras personas porque van a comenzar a reconocerse me refiero a que cuando ustedes oigan más lo que dicen las personas se van a dar cuenta que esas personas si les ven las cualidades esas personas si están interesados en las cosas que piensan y en las que dicen porque en más de una ocasión los van a escuchar repetir sus palabras y eso lo único que va a hacer es que ustedes se sientan bien porque se van a dar cuenta que si los están reconociendo más bien ustedes por ese cassette que traen desde la niñez o tal vez desde otra vida pues dice que ustedes lo que digan pues no son escuchados o a nadie le importan y su problema pues va a ser de comunicación pero aquí como siempre les digo mis ángeles el destino ahí está para cumplirse y ahí está bien pero el cómo lo vamos a cumplir eso lo decidimos nosotros solitos aquí yo muchas veces les he comentado el asunto de la manera en la que decidimos ir al trabajo nosotros decidimos el destino ahí está hay que ir al trabajo pero cómo vamos a llegar al trabajo va a ser nuestra decisión yo a ustedes los invito a hablar mis ángeles reconozcanse como personas inteligentes que no deben de tener miedo a decir esto no me gusta esto no lo permito esto no lo acepto y te agradecería que no me digas o no hagas tal cosa a lo mejor el principio va a ser difícil pero después mis ángeles se van a sentir como peces en el agua y cuando ustedes se empiecen a identificar con lo que les están diciendo otras personas cada elogio mis angelitos va a ser como un bálsamo sanador o bien cada que ustedes hablen y se den cuenta que fueron escuchados lo más seguro es que sea como tomar un calmante para esa herida hasta que un buen día se den cuenta que la herida sigue ahí pero sin embargo ya no les molesta aunque aquí nos podríamos ir al otro extremo y se me podrían volver un poquito arrogantes así es de que no hay que olvidarnos de no despegar esos piecitos del piso de mantenernos cercanos a la gente que amamos pero sin permitir que nos falten al respeto el no escucharnos el no dar importancia a nuestras ideas el callarnos en público eso es una falta de respeto que por supuesto no debemos permitir y para darnos a respetar no necesitamos ser groseros no necesitamos levantar la voz y no necesitamos ponernos violentos mis ángeles simplemente hay que aprender a poner nuestros límites y sobre todo mis ángelitos no hay que tener miedo a expresarnos pero bueno mis ángelitos hasta aquí se queda la abuela con la casa 3 hace un ratito uno de mis ángelitos me hacía una pregunta y me dice que él está en la casa 3 pues aquí está ya el de él bendiciones mis ángelitos cuídense mucho ya lo saben suscríbanse a mi canal si no están por aquí aquí doy jalones de orejitas con frecuencia que pues lo que no sirven lo pueden desechar pero mucho de lo que digo bien que me les puede servir a cuidarse mucho mis ángelitos suscríbanse regalenme un like si les gustó el video y si no pues me dejan sus dislikes pero que yo me entere que pasaron por aquí nos vemos en el siguiente video con la casa número 4 cuídense mucho y no se me olviden los quiere su abuela virtual virtual